¿Qué es la antropóloga? La antropología estudia a la persona, al hombre en su cultura, no tiene ninguna otra dificultad para que ustedes puedan seguir la charla. Yo voy a intentar explicar un concepto que si se entiende me parece de una claridad meridiana, pero si no se entiende es lo que perpetúa el hecho de la patologización, en este caso de la transexualidad, pero de cualquier enfermedad o de cualquier condición. Vamos a hablar sobre la identidad de género como un derecho humano o el derecho humano de la despatologización. Primero les haré un resumen donde verán que hay mucho texto, pero no quería que si me perdí hablando ustedes se perdieran leyendo. Después ya me voy a esquemas más normales, con menos carga de letra. Las personas trans han sido patologizadas por las clasificaciones psicomédicas y por las leyes. La ONU ha denunciado violaciones de los derechos humanos de las personas trans, tales como ataques, tratamientos médicos forzados, carencia de reconocimiento legal de género, discriminaciones en el área de la educación, del empleo, de acceso a los servicios de salud y a la justicia. Bien, la ONU asocia estas violaciones directamente con el uso continuado de la clasificación diagnóstica que hace que se patologice la diversidad de género. La situación legal y sanitaria de las personas trans depende del país. Sin embargo, los derechos humanos son universales, no son una cuestión interpretativa ni una cuestión cultural. Son un mínimo que todo ser humano tiene por el hecho de serlo. Por tanto, los países deben de actuar como protectores de esos derechos regulando la transpatologización. La estructura que voy a llevar es la que ven allí proyectada. Una pequeña introducción. Después, unas perspectivas de despatologización. Desde un timeline, desde un hilo temporal que yo sitúo. Un precedente histórico para mí es la despatologización de la homosexualidad, el momento actual de la despatologización de la transexualidad y un futuro incierto, a mi modo de ver, luego Clara expresará hasta qué punto está de acuerdo o no, con la despatologización de la intersexualidad o diversidad corporal. Me voy a detener también en la clasificación diagnóstica del CIE y del DCM, que como saben son las clasificaciones diagnósticas que todas las ciencias de la salud utilizamos. Y al final, unas conclusiones donde pretendo reflexionar sobre todo esto que les estoy contando. Como introducción, me ha gustado mucho esta imagen que ven aquí, que sobre la vertical iguales pone todas las diferencias, un gran número de diferencias de orientación, de muchas cosas. El género que se nos asigna oficialmente al nacer, macho o hembra, se basa en nuestras características físicas, como han dicho muy bien ustedes antes. Esto puede o no encajar con nuestra identidad de género, esto es, la manera en que sentimos y pensamos sobre nuestro género. Una persona trans es una persona que se identifica o expresa su identidad de género con un género diferente al asignado al nacer. No vayamos a caer en que si yo nazco mujer me identifico como hombre o hombre me identifico como mujer. No vamos a caer en ese binarismo, con algo distinto a lo que le ha sido asignado. En el contexto de esta charla vamos a utilizar el término trans para incluir diferentes experiencias de género, sin distinguir estatus legal o momento de transición que esté haciendo la persona. Las experiencias trans en el mundo son diversas, pero comparten una cosa en común. Ser trans, a día de hoy, se sigue considerando una patología. La patologización puede ser definida como la práctica psicomédica o cultural y legal de identificar a una característica, a un individuo o a un grupo de individuos, como intrínsecamente, vamos a decir, desordenado, para poder después trasladar la palabra disorders, que son las que aparecen en el CIE y en el DCM, a este lenguaje que estamos manteniendo ahora. Las personas trans son definidas como inherentemente patológicas y la consecuencia de la patologización son las violaciones de los derechos humanos, tales como el impacto en la salud y el acceso a los servicios sanitarios, el impacto en el derecho a la autonomía de decisión y de integridad corporal, y la limitación del derecho de la personalidad legal. Entonces, el objetivo que me propongo con esta charla es mostrarles a ustedes o compartir con ustedes las implicaciones que tiene en los derechos humanos la patologización de la identidad de género. Vamos a centrarnos en las perspectivas de despatologización desde esa línea temporal que les decía antes. Sí que me gustaría comenzar con algo que ustedes conocen más que de sobra, todos conocemos más que de sobra, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que básicamente nos viene a decir que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que todo el mundo tiene esos mismos derechos y esas mismas libertades, independientemente de cualquier tipo de distinción, es decir, sin distinción de ningún tipo, ni por raza, ni por color, ni por sexo. Eso es lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se firma en París en diciembre de 1948. Ninguno de los presentes estábamos vivos cuando eso. En los últimos 10 años han habido movimientos en favor de la despatologización, basados en el derecho a la salud y en el derecho a la no discriminación. Fíjense, tiene mucho que ver con nosotros. La despatologización tiene mucho que ver con la profesión sanitaria, derecho a salud y derecho a no discriminación, y relación de esto con los derechos humanos. Los mecanismos clave de los derechos humanos de las Naciones Unidas han afirmado que los Estados tienen la obligación de asegurar la protección efectiva de todas las personas ante la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Sin embargo, la respuesta internacional ha sido fragmentada y un poquito inconsistente, creando la necesidad de un entendimiento de la Ley Internacional de Derechos Humanos y su aplicación en asuntos como la orientación sexual y la identidad de género. Esto es lo que proponen los principios de Yogyakarta, que ya los han oído nombrar, no sé si antes de este taller los habían oído nombrar, pero ya los han oído nombrar en un par de ocasiones. Estos principios son ampliamente aceptados por todos los organismos internacionales encargados de los derechos humanos. Yo les he puesto aquí un extracto de los principios de Yogyakarta. Los que me han parecido, hay dos, hay dos versiones, verdaderamente no son dos versiones. Hay unos primeros principios que se firman en el año 2006 y posteriormente, en el año 2010, se saca un listado posterior, que es esto que tienen puesto aquí, Yogyakarta, principos más 10, de una serie de principios que complementan a aquellos. Y son, bueno, pues el derecho a ser reconocido ante la ley, a ser reconocido ante la ley sin ser patologizado, sin tener que tomarse un tratamiento hormonal o esterilizarse. El derecho a tener el mayor estándar o la mayor calidad en la atención de salud, el derecho al reconocimiento legal, la protección de abusos médicos, algunos puestos así, a ustedes les pueden sonar exagerados, pero esperen un poquito, concretamente la protección de abusos médicos, espérense un poquito y ya veremos si seguimos pensando lo mismo, dentro de un par de charlas. Los principios de Yogyakarta también nos proponen una serie de definiciones para que todos hablemos de lo mismo. Definiciones que nos ha encantado oír, las que han hecho antes, porque se ajustan muchísimo a lo que dice Yogyakarta. La identidad de género. Bueno, pues cada persona experimenta muy profundamente dentro, como experiencia individual, su género. Este puede corresponderse o no al género asignado al nacer. Incluye el sentimiento personal del cuerpo, que puede tener, si son libremente aceptadas, modificaciones de la apariencia o de la función del cuerpo por técnicas médicas, quirúrgicas u otras técnicas. También incluye las manifestaciones de género, como la vestimenta, la forma de hablar y los modales que tenemos. La expresión de género es la presentación que cada persona hace de su género a través de la apariencia física, incluyendo ropa, peinado, accesorios, cosméticos, modales, forma de hablar, los patrones de comportamiento más femeninos o más masculinos, los nombres, las referencias personales. Tengan en cuenta que la expresión de género puede estar o no conforme con la identidad de género. Y luego están las características sexuales, que son características físicas de cada persona relativas al sexo, incluyendo la genitalidad y otras partes de la anatomía sexual y reproductiva. También los cromosomas, las hormonas y los caracteres sexuales secundarios que emergen en la pubertad. Bueno, pues, estas definiciones que me parecen muy importantes y que ustedes, me gustó mucho oírlos antes porque veo que ya más o menos controlan, a mí me ilustran lo que he llamado aquí este timeline o esta línea de tiempo que ha seguido todo el proceso de despatologización, o desde el principio hasta la despatologización, aún incompleta. Como precedente histórico podemos coger la despatologización de la homosexualidad o de la diversidad sexual. Durante el siglo XX hubo procesos de criminalización, discriminación y violencia homofóbica. La homosexualidad fue patologizada como un desorden mental al que se le aplicaban terapias reparativas para intentar convencer a la persona enferma de que adoptara una conducta heterosexual y, por tanto, se convirtiera en una persona sana. Ni que decir tiene que en aquel momento no tenía cabida opciones sexuales más propias de la generación de ustedes como la pansexualidad. En aquel momento eso ni se oía. Durante los años 70 a 90, más o menos, se produce un proceso de despatologización y protección de los derechos de los homosexuales. Aparecen los movimientos de gays, lesbianas y bisexuales y desaparece la clasificación diagnóstica de homosexualidad y además se incluye dentro del marco de los derechos humanos. De forma concomitante se realizan avances sociales y legislativos aunque no distribuidos de forma igualitaria en todo el mundo. Porque fíjense en este mapa. No se ve muy bien, ni pretendo que lo lean, pero sí se ven los tres elementos fundamentales que les quiero mostrar. Los países que están en color rojo son países que todavía a día de hoy tienen la homosexualidad, este es un mapa de homosexualidad, de orientación sexual, no de transexualidad, criminalizada. Entre rojos y amarillos, porque hay distintos niveles, desde la pena de muerte hasta cosas algo más leves, pero al fin y al cabo criminalizada. Los signos azules que los verán con dificultad son países donde han empezado a meter algunas protecciones para la homosexualidad, sí, la homosexualidad. Mientras que los países marcados en verde son países donde la homosexualidad está reconocida, tanto en el matrimonio como en la adopción en los hijos. Pues como ven, la situación actual de la homosexualidad en el mundo es de criminalización de la expresión o de la práctica sexual en nada menos que en 72 países, incluso con pena de muerte, les decía. Protección para la discriminación y la violencia en 85 países y reconocimiento en 47 países. Esto es, el Estado prevé una forma de matrimonio, una forma de familia y una forma de pareja para la pareja homosexual. En el momento actual, eso lo tenemos más o menos conseguido y nos metemos de lleno en la despatologización de la transexualidad o diversidad de género. Entre los años 80 y 2000 se produjeron acciones de protesta contra el diagnóstico de transexualismo como enfermedad mental. Esa clasificación entrañaba dinámicas de patologización, evidentemente la enfermedad mental entraña dinámicas de patologización. Se inicia una revisión crítica del modelo de atención en salud. En el año 2007 tienen lugar manifestaciones coordinadas para la trans despatologización. Las acciones y el activismo se empiezan a convertir en internacionales. En años recientes vivimos un activismo internacional que ha tomado fuerza con movimientos como la STP, la campaña STP, Stop Trans Pathologization, que les digo que las asociaciones españolas tienen mucha fuerza en esta asociación internacional. Su principal objetivo es eliminar de los manuales de clasificación diagnóstica la clasificación de desorden mental. Utilizo desorden, ya les comenté antes, por lo de disorder, para que no sea más fácil de asociarlo. Acceder a un cuidado de salud públicamente financiado. Cambiar el modelo de salud hacia un modelo de consentimiento informado y atención centrada en la persona. Reconocimiento legal del género sin requisitos médicos, sin que yo tenga que presentar un diagnóstico de diforia de género, un diagnóstico psiquiátrico de diforia de género. Despatologización también de la diversidad de género en la infancia, así como protección contra la violencia transfóbica. Además de la STP, hay más organizaciones que están defendiendo este tipo de cosas. No sé si habrán oído hablar de la GATE, de la ILGA, de Transgender Europe, que es un movimiento muy importante. Bueno, estas redes de activistas internacionales son influentes en las políticas de los países y también influencian organismos importantes, como la OMS y como la ONU. Las demandas también de patologización están empezando a ser oídas por asociaciones profesionales y por organismos europeos como el Consejo de Europa o el Parlamento Europeo. Hay una organización profesional que es la World Professional Association for Transgender Health, tengo que repasarme el inglés, que se me oxida, que si entran en la página web de esta WPath, la verdad que es impresionante lo que hay montado a ese respecto. Como bien decía Jesús antes, hoy es 20 de noviembre, día de la memoria trans. A pesar de todo lo dicho, hay países donde continúa la discriminación y la violencia transfóbica. En el Día Internacional de la Memoria Trans, que se celebra el 20 de noviembre, es decir, hoy, el equipo de transrespeto frente a transfobia, es un equipo de trabajo muy potente que parte de la Transgender Europe, publica los datos de un monitor que ellos tienen de asesinatos contra personas trans o de género diverso. La actualización del 2008 muestra un total de 369 crímenes de odio entre el 1 de octubre del 17 y el 30 de septiembre del 18. Bastante. Esto constituye un incremento de casos de 44 con respecto a la última actualización y de 76 casos comparados con el 2016. Si esto lo sumamos a todo el histórico, desde el 2008, que este observatorio está funcionando, han encontrado en 72 países 2.982 casos informados y comprobados, porque esta gente sabe perfectamente que hay muchos más casos, pero hay muchos casos de estos que no se reportan, pero informados y comprobados de crímenes de odio por razones de transexualidad. No sé si a ustedes les parece mucho o poco, a mí la verdad que me llama mucho la atención la cifra. Vamos a ver en estos mapas, que tampoco pretendo que lean, pero como los colores son tan claritos, yo se los voy a ir contando, qué requisitos hace falta, según en el país en el que vivamos, para conseguir, siendo una persona trans, poder cambiar mi nombre y poder cambiar mi género, y que cuando yo entregue el DNI, no ponga Carlos Barón, si yo soy Marisa y mujer. Dependiendo en el país en donde vivan. Lo primero que nos vamos a centrar es en el cambio de nombre. En el cambio de nombre, para yo cambiarme de nombre, puedo encontrarme con qué. Me puedo cambiar de nombre libremente, libremente, sin más requisitos, solo porque yo, en el uso de mi voluntad, así lo decido. Bien, son los países que ustedes tienen marcados en color verde. Hay otros países, ven que el nuestro no está, no está en verde, quiero decir. En otros países, para poderme cambiar el nombre, preciso el requerimiento de patologización. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo. Para yo ejercer lo que muchos de nosotros podemos entender como un derecho, yo necesito tener un diagnóstico psiquiátrico. Enzima, psiquiátrico, con la carga patologizante en sí misma que lleva al tener un diagnóstico psiquiátrico. Bueno, pues nuestro país es uno de ellos. Son los países marcados en color rojo. Son los países. En este mapa, en el mapa, voy a coger el puntero a lo mejor, es más fácil que ustedes lo vean. En este mapa, requerimiento de patologización, países marcados en color rojo. De entre estos, hay países donde además de necesitar un diagnóstico psiquiátrico de diforia de género, necesito tener un tratamiento que de alguna manera me haga estéril, me esterilice. Bien, un tratamiento hormonal que además de buscar mis características secundarias en función del género al que yo quiero llegar, también es verdad que impide mi posibilidad de reproducción. Bueno, pues, vamos a llamarlo requerimiento de hormonación para no ser tan duros de esterilización o de cirugía. Bueno, pues, como ven, son los países que en este mapa siguen apareciendo en color rojo. También verán que hay países que aparecen en color azul que son los que no lo permiten, ni con patologización, ni con cirugía, ni con nada. Mientras que los que aparecen en color gris no tenemos datos. Bueno, no tenemos datos, no nosotros, no tiene datos Transgender Europe. Al solicitar los datos no tiene acceso a ellos. Como ven, en España, para podernos cambiar el nombre y el género, tenemos que tener un diagnóstico psiquiátrico de diforia de género y más de dos años de tratamiento hormonal o haber recibido una cirugía de reasignación de género. Eso con respecto al nombre. Si lo que me quiero cambiar es el género, estamos en otro escenario. Estamos en otro escenario todavía más restrictivo. En el mapa de más arriba, de la parte superior derecha de la imagen, vemos en color rojo donde es necesario un requerimiento de patologización. En verde, donde no lo es. Estamos hablando ya de cambiarme el género registral, en el DNI o equivalente. En el mapa de la parte más abajo, a la izquierda, tenemos donde además es necesario requerimiento de hormonación, esterilización o cirugía para poderme cambiar el género. No sé, a mí estos mapas me parecen bastante gráficos y me ayudan a tener una idea del mundo y de situarme mi país donde se encuentra mientras hablamos de estos derechos. Siguiendo la línea temporal, nos vamos a lo que yo, en mi modo de ver, es un futuro y no un futuro claro, sino un futuro incierto. La despatologización sobre la intersexualidad o la diversidad corporal. Y quiero que flote en todos nosotros esta pregunta. ¿Es necesario operar justo ahora? Las personas intersexuales nacen con características sexuales que no encajan con las normas médicas y sociales de cuerpos masculinos o cuerpos femeninos. Volvemos otra vez al binarismo, que en toda nuestra vida es binaria. Con algunas excepciones, y esto me parece importante, los cuerpos intersexuales están sanos, sanos. Los niños, bebés y adolescentes nacidos intersex, generalmente son sometidos a intervenciones médicas para normalizar las características sexuales. Intervenciones que no están basadas en una evidencia científica, sino en los sentimientos, en las creencias o en estrechas normas sociales. La consecuencia de estas intervenciones y de los exámenes que llevan asociadas incluyen la necesidad de hormonación durante toda la vida, muchas veces de repetir la cirugía, pérdidas de función o de sensación sexual, asignación de género incorrecto y el trauma, no se les escapa a ustedes, el trauma que todo esto puede llevar asociado. Miren, señores, no hay consenso ni evidencia que soporte a día de hoy estas prácticas coercitivas. Cuando hablo de evidencia, saben a qué me refiero, como diría Gonzalo, soy la profe, él diría el profe, de evidencia. Evidencia científica, ustedes saben perfectamente lo que es, todos. Pues no hay consenso ni evidencia científica que soporte estas prácticas coercitivas. Ha existido una práctica deliberada de ocultación de información diagnóstica tratando de proteger a los niños, lo que significa que estos niños muchas veces tienen problemas para entender sus propios cuerpos. Y claro, no solo para entender sus propios cuerpos, sino para manejar su salud. En un alarde de mejora, se crean equipos multidisciplinares para atender a la intersexualidad. Porque efectivamente tienen que recibir como todos, no solo los intersexuales, todos, un tratamiento holístico. Pero, ¿qué sucede? Muchas veces esos equipos multidisciplinares se centran en la mejora de la técnica quirúrgica, para que la técnica quirúrgica quede mejor y podamos meter a ese niño en lo que esperamos o creemos que va a ser. En lugar de fundamentarse la razón de ser de esos equipos en la pregunta que les pedí que tuvieran en el aire. ¿Es la cirugía necesaria en ese preciso momento que tenemos un recién nacido de genitales ambiguos? Podemos esperar hasta que el niño sea un poco mayor y nos pueda decir qué es lo que es, qué es lo que siente, pueda dar su consentimiento, por qué esa prisa. Desde el año 2006, los expertos sanitarios y los pacientes argumentan que el cuidado debe estar centrado en el niño. Pero realmente a día de hoy está centrado más en los padres, y eso hay que entenderlo también. Los padres de repente se encuentran con esa situación y tienen que nombrar una decisión que no esperaban y se amparan en el consejo que les damos los profesionales. Ello hace que los padres muchas veces tomen decisiones de operar y a lo largo del camino de sus hijos, esa decisión, cuando ya no se puede volver atrás en el tiempo, ni para los intersexuales, ni para nadie, no la vean. Hubieran preferido esperar. De ahí que debemos de tener en cuenta que el impacto de forzar esas prácticas, porque muchas veces los sanitarios, o siempre los sanitarios, vamos a ejercer el poder de expertos, forzar esas prácticas puede revelar incluso una violación de los derechos humanos. Ante estas violaciones de los derechos humanos, el activismo internacional intersex demanda una serie de medidas, como el cese de las intervenciones quirúrgicas de mutilación genital, he dicho mutilación y lo he dicho porque creo que es un término adecuado, y otros tratamientos quirúrgicos no consentidos. A pesar de que a nosotros, en nuestro mundo, la palabra mutilación nos genera una cierta intranquilidad, que le pregunten a los pacientes intersexuales operados. También buscan la despatologización de la clasificación diagnóstica, la posibilidad de registrar el cambio de sexo sin intervención médica, la creación de la categoría tercer género, pero siempre que no sea solo para los niños intersexuales, sino cualquier persona que no se sienta hombre o que no se sienta mujer, pueda adjuntarse, digamos, o definirse como ese tercer género, porque si no, si solo es para los intersexuales, volvemos a encasillarlos, y el cese de las prácticas de estigmatización y sobre todo la reparación del daño diatrogénico. Miren, me ha llamado muchísimo la atención esto, no es que de repente esto se me haya colado de otra charla y vean ustedes o una foto de Malta que maravilla y con un barquito. Malta, a día de hoy, es el país con mejor acceso al cambio de nombre, acceso al cambio de género, con reconocimiento al tercer género, con la posibilidad de que si yo antes de hacer el tránsito estoy casada, pueda continuar casada con mi pareja, es decir, no me obliguen a divorciarme por mi cambio de género, con lo que supone un divorcio cuando estás enamorado de aquella persona con la que vives. Malta es ahí, además tiene incluso legislación específica contra crímenes de odio para los trans. Un sitio tan chico, un sitio tan chico, y qué avanzado va. No pude evitar ponerles la referencia de Malta. Bueno, la evolución de la clasificación diagnóstica del CIE, del DCM, bueno, la clasificación internacional de las enfermedades, CIE-10, como ustedes saben, es una herramienta estandarizada de diagnósticos publicada por la OMS. En ella se sigue listando el transexualismo y otros desórdenes de la identidad de género. Por eso, hay, este es el, a ver, gender incongruencia, disorders, disorders, gender identity disorders, disorders de la identidad de género. Por otro lado, la Asociación Americana de Psiquiatría publica el Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, el DCM-5, otro libro de mucho peso, donde aparece el concepto de disforia de género. Bueno, aparte del nombre diferente, en ambos manuales se observa la enfermedad mental que subyace. Tengan en cuenta que la homosexualidad fue retirada del DCM en el año 73 y del CIE en el año 75. La mayor parte de ustedes no habían nacido, yo sí llevaba ya bastante tiempo. Hay una nueva edición, que es el CIE-11, que se publicó en mayo de este año y que será presentada para su aprobación final en la Asamblea Mundial de la Salud del 2019. Por eso ahora mismo todavía estamos haciendo referencia al CIE-10. En ella, finalmente, las identidades trans han sido retiradas del capítulo de enfermedades mentales y les han puesto, en vez de mental and behavioral disorders, les han puesto condiciones. Sin embargo, las personas intersexuales siguen aún patologizadas bajo el nombre de disorders. La mayor parte de nosotros no podemos entender por qué esto ha quedado así, porque no será porque no lo hayan intentado. Bueno, para concluir, en las últimas décadas ha emergido un activismo internacional para la despatologización trans e intersex, con el antecedente histórico, basándose en ese antecedente histórico, de la despatologización de la homosexualidad. Tenemos que tener en cuenta que la principal razón para la discriminación y el escaso acceso a la salud está en el estigma que las personas trans sufren por ser consideradas como enfermos mentales. Estigma que nosotros le ponemos o estigma que ellos mismos pueden interiorizar gracias a lo que hacemos con ellos. Las personas trans se enfrentan a grandes problemas en su vida diaria, porque no son aceptados ni social ni mentalmente como individuos normales. Fíjense qué duro. En muchos países el reconocimiento del cambio del nombre y género requiere un diagnóstico médico, en el nuestro también. Eso parece una contradicción, porque cambiarse de nombre debería de ser una cuestión civil, o legal, o administrativa, que tiene que ver un diagnóstico médico con eso. Bueno, pues en esas estamos. Definir la diversidad de género como enfermedad o cualquier otra cosa anormal debe de ser infundado, discriminatorio y desde luego no tiene utilidad clínica demostrable. El trauma y el sufrimiento no es inherente a la gente trans, sino es el resultado de una sociedad que no ha sido capaz de integrar esa diversidad de cuerpos. A ver quién debería de llevar el rótulo patológico, si ellos o si la sociedad que no los admite. De hecho, el hecho de que solo las personas de género diverso sean patologizadas constituye un tratamiento desigual que ya viola el derecho a la no discriminación. Esto es lo que han intentado solventar, al menos parcialmente, en el CIE-11, considerando la incongruencia de género como una condición en lugar de como una enfermedad. No obstante, fíjense que hablan de incongruencia de género. ¿Cuándo dejo de ser incongruente con mi género? ¿Por qué soy incongruente con mi género? Pero bueno, no vamos a entrar ahí porque si no me alargo demasiado. El activismo busca la retirada de la clasificación diagnóstica de diversidad de género en la infancia. Vamos a ver, esa es otra de las cosas que queda pendiente. ¿Qué hacen los niños con un diagnóstico psiquiátrico metidos dentro de estos manuales? Los niños, y digo niños y no prepúberes, porque los adolescentes ya los consideran como adultos. Los niños no necesitan ningún tipo de tratamiento. Si no necesitan ningún tratamiento, sino como mucho la atención psicológica, y afortunadamente los psicólogos nos atienden sin necesidad de tener un diagnóstico de patología mental, si no hace falta ese diagnóstico, ¿por qué están metidos los niños dentro de estas clasificaciones diagnósticas? Con lo crueles que son los niños entre los niños. Y todavía más tristemente, a mi juicio, las personas intersexuales han sido excluidas de este proceso de despatologización, siendo incluidas en el CIE-11 como malformaciones o desórdenes del desarrollo sexual. Es algo que yo por lo menos no entiendo, no sé si Clara después nos podrá aportar algún dato más de por qué los han dejado fuera. Los países tienen ciertas obligaciones como la no discriminación y la protección del derecho a la salud de sus ciudadanos. Por tanto, la despatologización como un derecho humano implica el acceso a unos cuidados de salud transespecíficos, que es lo que estamos intentando nosotros aprender en este taller. Han habido avances, indudablemente, en el campo legal y médico, cambiando la conceptualización de lo sexual, del cuerpo y de la diversidad de género, de considerarlos un desorden mental a reconocerlos como un derecho humano. Sin embargo, y es la frase con la que quiero terminar, hasta que la despatologización no sea completa, no se podrá considerar la libre elección de la identidad de género como un derecho humano. Y aquí les pongo un par de frases que me han gustado mucho y nada más. Muchas gracias.